Yo todo el día tiro fumando en el sillón Usted envidioso cabrón Solo ve de lejos como es que lo hacemos Queriendo acceder al cantón Ve y diles que soy un mamón Que exijo lo mío, que no soy un millón Que estoy trabajando solo con quien debo No con quien me diga que soy el mejor Claro, me va mejor Sin tanto culero, succionador Ser gana, prende Sigue el revólk, causa en su mierda Claro que el mal que tú Siempre seguirá a favor de nuestro emblema Cae de ti En su puta jeta Ve en que el potencial existe O tú quieren adherirse No les queda más que abrirse Es demasiada presión Y entonces ahora creen que compiten Estando el doble de tristes Pensando como a los quince Eso no es evolución Completaron la misión No pudieron más Atrapados en la ilusión Están perdidos Felices con placebo son Sigan mintiéndose Sigan engañándose, yo, yo Yo te voy a tirar fumando en el sillón Usted envidioso cabrón Solo ve de lejos como es que lo hacemos Queriendo acceder al cantón Ve y diles que soy un mamón Que exijo lo mío, que no soy un millón Que estoy trabajando solo con quien debo No con quien me diga que soy el mejor Claro, me va mejor Sin tanto culero, succionador Cerca Aprende Sigan revolcaos en su mierda Claro que el marcatur Siempre seguirá a favor de nuestro emblema Cae de ti En su putarjeta No con quien me diga que soy el mejor Gracias.